Mario quien también lamentó las declaraciones del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa fue el congresista Carlos Tubino, también de Fuerza 2011. Él ha señalado que le da mucha pena que un anciano se exprese así de otro anciano. Entonces vamos a escuchar también las declaraciones del congresista fujimorista Carlos Tubino respecto a las recientes declaraciones del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. ¿Las declaraciones del Nobel de Literatura en referencia a su negativa del indulto? Sí, la verdad que yo lamento esas declaraciones porque él que ya es una persona que tiene sus años, sabe lo que es entrar a la ancianidad, él debería ser mucho más humano. Acá no es un tema político, este es un tema donde hay que actuar con esto, con cucharón como decimos los peruanos, con corazón, con sentimiento. Y acá estamos pidiendo un indulto humanitario para una persona que es un anciano que se deteriora en cárcel. Y sin embargo, mira qué pena me da que una persona de los laureles de Mario Vargas Llosa, ya un anciano, hable así de otro anciano. La verdad que lamentable. Dice que el estado de salud del expresidente no se ajustaría a la aplicación del indulto, porque él está muy bien cuidado, incluso tiene personas que lo vigilan. Él sabe lo que es la ancianidad porque ya comienza a dolerle el cuerpo también, y él sabe lo que es eso. Por eso es que este es un tema humanitario, este es un tema humanitario. Y cuando una persona ya pinta canas como pinto yo, que no tengo la edad de ellos, que es mucho mayor que la mía, realmente hay que ser humano. Y eso es lo que se le está pidiendo. Acá el indulto que se le ha pedido a nuestro presidente de la República es un indulto de los hijos al presidente en forma humanitaria para esto. No es para grandes comisiones ni nada. Acá es para ver y analizar un tema humanitario. Y eso es lo que hay que tener. Y para eso, ¿sabe qué cosa? Hay que tener sensibilidad social. Yo lamento que el odio que tiene Vargas Llosa en su corazón lo pueda llevar hasta su tumba. Eso, la verdad, lo lamento como ser humano. Ha sido dura sus declaraciones porque ha señalado que el presidente de Ayuntamiento Humala ensuciaría su gestión si es que se le otorgara algo. Sí, mira, por eso que me llama la atención que una persona que ya está en un periodo de la vida donde uno, al contrario, comienza a mirar para atrás y comienza a perdonar, comienza a ver cómo han sido las cosas realmente. Entonces, al final, yo creo que perdonar está en los evangelios, está en todo. Entonces, ¿cómo puede ser una persona anciana que quiera que otro anciano que sufre, no lo que él sufre porque él está libre, él se pasea por todo el mundo, etcétera, etcétera? El otro anciano está preso. ¿Y eso, acaso, no es un sufrimiento? ¿Ya es suficiente ese sufrimiento o no es suficiente? ¿O el odio quiere más que eso? En realidad es lamentable su declaración. Pero yo creo que incluso el expresidente ni siquiera se ha arrepentido de los crímenes porque él está... ¿Él cómo sabe eso? ¿Él acaso es un sacerdote confesor? Para saber si una persona de los errores que uno va cometiendo en su vida no se arrepiente o lo que fuera. ¿Él cómo sabe eso? Eso realmente me llama la atención por eso. Una persona como Mario Vargas Llosa, laureado, aplaudido por el mundo, que no tenga un corazón, que no sea un corazón de piedra. Gracias. ¿Usted cree que la congresista Keiko Fujimori debería salir a responder? Mira, yo la verdad que en ese sentido, Keiko, ella es la hija, es doloroso tener que estar respondiendo, sobre todo a personalidades de la categoría de Mario Vargas Llosa, cuando actúan en una forma que la verdad que los peruanos no lo apoyamos. Eso no está bien. Él es un anciano que debe perdonar cualquier cosa. Gracias. Información desde el Congreso, Mario. Nosotros regresamos contigo a Estudios. Gracias.